Obviamente que el resultado es inapelable, por supuesto, este tipo de partidos hay que saber jugarlos, por el tipo de cancha, el tipo de rival que tenemos al frente, creo que por ahí equivocamos un poquito la manera de jugar, aún así creo que los goles son errores muy puntuales, que es lo que más frustración te puede dar, porque un achique que teníamos que haber efectuado, no en la línea de atrás, sino en la línea del medio, que no tuvimos la agresividad para evitar el centro, que lo habíamos hablado, cae el primer gol, el segundo gol es una bola que tiene controlada Adrián y le pegan a cabeza, creo que es Randall, y es el gol, son goles circunstanciales, habíamos hecho un cambio para poder tener más ofensiva y ya por el tipo de cancha tal vez no progresar en corto y jugar un poquito más largo, lo dije en el medio tiempo, bueno, que tenemos que tener un solo partido en la cabeza, no logramos despejar una bola a tiempo y nos contragolpea y nos anota el tercer gol, a partir de ahí, pues obviamente que ya se complica más, sin desmeritar el trabajo de la U, que para mí, pues, sabe jugar aquí, le entiende, y los que hemos tenido la oportunidad de jugar en este tipo de canchas, pues es un poco diferente a las otras, y bueno, desafortunadamente al final no lo encontramos, el caso de, yo lo he dicho y lo sostengo, creo que es un equipo más balanceado el que tenemos que el torneo anterior, como lo dije hace unos días, ¿qué pasa? que desafortunadamente los tres que han estado jugando en el medio, que han tenido agresividad, que han tenido recuperación de pelota, no estuvieron, de repente a la lesión de Paolo tuve que sacar a Richie por el costado, que me da mucha intensidad en el medio, el caso de Néstor y de Sergio que también han venido trabajando, entonces, no es que nos falten dos o tres figuras, ¿verdad?, sino que fueron dos o tres figuras del mismo puesto, ¿verdad?, entonces, los que venían jugando con esa agresividad, que venían sintonizados, pues, este, sí, realmente nos golpeó, lo hago un ejemplo, tal vez un poquito más, más, este, más obvio, ¿no?, exagerado, que de repente se haya lesionado Adrián y se haya lesionado Marco Madrigal, y pues, obviamente, vos decís, bueno, pero faltan dos jugadores, pues, son del mismo puesto y de repente le toca a Rivas jugar, ¿no?, entonces, a eso voy, desafortunadamente, el domingo perdimos dos, tres jugadores, tres jugadores que realmente han sido importantes y que, principalmente en el centro del campo, que fue donde perdimos un poco de agresividad, inclusive a Golovio tuvo que venir a jugar un poquito más de volante central, que no es una posición a la cual, por lo menos, hace poco tiempo no ha estado habituado, al principio, sí, hace unos años, pero ahora no, y, bueno, obviamente, ahí fue donde empezamos a generar las oportunidades que la UCR aprovechó, así que, pues, basado en eso, sí, es lamentable, es doloroso el hecho de perder de esa manera. Buenas tardes, Justin. ¿Qué es? Yo soy Chavarria Radio Colombia, gusto saludarlo. Justin, bueno, a partir de ese momento, quedo como un interrogante, por lo menos, de este lado, ¿de qué cartagines podemos ver ahora? Si el cartagines de hace, el fin de semana anterior o el de hoy, ¿qué nos fue? Pues, mira, yo creo que no sé cuál, si quisiera cuál, ¿verdad? Obviamente que no podemos tener dos versiones del cartaginés. Entonces, insisto, hoy creo que hemos tenido la dificultad de perder jugadores valiosos en un solo puesto, que es en el medio campo, y eso realmente nos quitó fuerza. Entonces, por supuesto que fue un partido completamente distinto, y yo quisiera, porque si ustedes ven, la intensidad, la agresividad, fue igual a la que tuvimos el partido anterior.